Música Con la presencia de las fuerzas federales y del estado, autoridades vigilan que los grupos de autodefensa no rebasen el municipio de Tancitaro tras su incursión el pasado 16 de noviembre. Hasta el momento los grupos de autodefensa siguen posesionados de seis municipios. Hay elementos de policía federal, hay elementos del ejército mexicano, dentro de la población, incluso algunos filtros previos y demás y los rondines que ellos llevan a cabo. No ha habido ninguna variación en ello y así seguirá y esa es la instrucción que tenemos para que ya no sigan ellos avanzando hacia ningún otro municipio. En entrevista, Marco Vinicio Aguilera Garibay dijo que en el municipio de Tancitaro se encuentra en calma y el último hecho violento que se registró fue el pasado 22 de noviembre, donde participó el ejército mexicano. Donde hubo una situación de un enfrentamiento entre fuerzas federales, la Sedena y civiles, es justamente parte de los rondines que se está haciendo por parte de la federación y también por parte del estado para brindar seguridad a toda la población en el municipio. El encargado del despacho del procurador dijo que ninguno de los elementos de la policía municipal de Tancitaro dio positivo en disparo de armas de fuego durante los enfrentamientos del pasado 16 de noviembre. Les practicó pruebas de rodizonato, pruebas de walker en ropa, si no hay ningún rastro positivo de que ellos hubieran hecho algún disparo. Es una cuestión administrativa que el propio presidente municipal tendrá que resolver. Aguilera Garibay dijo que la procuraduría a su cargo continúa las investigaciones para deslindar responsabilidades de las muertes que se han registrado en Tancitaro desde la incursión de los grupos de autodefensa. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.